cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día más países de europa se suman a las sanciones contra el régimen de ortega incluyendo ucrania eeuu afirma que es muy preocupante que nicaragua se alinee con rusia y siga su libreto de represión se agrava salud del ex magistrado electoral roberto rivas su tratamiento le ha costado más de medio millón de dólares iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles veintitrés de febrero de dos mil veintidós las cinco del día del día las noticias más importantes 10 países socios y candidatos a formar parte de la unión europea se sumaron a las sanciones aplicadas el 10 de enero por el bloque europeo en contra de funcionarios e instituciones del régimen de nicaragua los nuevos países que suscribieron las penalidades son macedonia del norte montenegro serbia albania islandia lefsteinstein noruega moldavia georgia y ucrania estos países respaldaron las sanciones contra camila y laureano ortega murillo los magistrados del poder electoral brenda rocha cairo amador y lumberto campbell la directora general de telcor naima díaz el superintendente de bancos luís ángel montenegro y a la policía nacional el instituto nicaragüense de telecomunicaciones y correos del cor y el consejo supremo electoral los estados miembros consideran que estas personas y entidades afectadas cometieron serias violaciones contra los derechos humanos y apoyaron las elecciones fraudulentas y el socavamiento de la democracia la subsecretaria de estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental de eeuu emily mendrala señaló que es preocupante que el régimen ortega murillo haya elegido alinearse al gobierno autoritario de rusia y seguido su libreto de represión en una conferencia virtual con periodistas nicaragüenses la funcionaria dijo que eeuu condena enérgicamente la decisión del presidente vladimir putin porque esto representa un rechazo completo a los compromisos de rusia y es un ataque a la soberanía e integridad territorial de ucrania el ex magistrado del poder electoral roberto rivas reyes lleva más de cuatro meses ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital vivian pelas en managua desde que presentó serias complicaciones asociadas al covid-19 fuentes extraoficiales revelaron artículo 66 que rivas sigue en estado grave de salud se le paralizó uno de sus riñones y presenta otras afectaciones que han complicado más su condición ya no está intubado pero se le realizó una tracheotomía y está con ventilación mecánica sonda de alimentación gástrica implantada y tubo de tórax en pulmón izquierdo también en dos ocasiones ha tenido colapso en ambos pulmones afirman que su situación es delicada y en cualquier momento puede pasar lo peor el sancionado por eeuu señalado de corrupción enriquecimiento ilícito y fraudes electorales habría gastado más de medio millón de dólares en su tratamiento el aspirante presidencial juan sebastián chamorro cumple este 23 de febrero 51 años de vida se encuentra bajo encierro y aislamiento en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en managua este miércoles además se enfrentó al séptimo día del juicio político que junto a seis opositores más arturo cruz félix maradiaga tamara dávila violeta granera jose palé y jose adán aguerri a este grupo se suma el investigador manuel orozco quien fue acusado en ausencia puesto que reside en los estados unidos una fuente dijo artículo 66 que el maratónico juicio del martes 22 de febrero inició a las 8 30 de la mañana y se suspendió alrededor de las 9 de la noche en su búsqueda incesante de apoyo internacional el presidente de la duma estatal de rusia viajeslav volodyn se reunirá con los diputados ante la asamblea nacional de nicaragua controlada por el partido de gobierno la reunión entre los parlamentarios de ambas naciones se llevará a cabo el jueves 24 de febrero en una sesión especial convocada por su visita y posteriormente sostendrá un encuentro con la pareja dictatorial de daniel ortega y rosario murillo durante la visita a la asamblea se discutirán temas de cooperación así como el desarrollo ulterior del diálogo interparlamentario el pulso le medimos el ritmo a la realidad el dictador de nicaragua daniel ortega respaldó la decisión de su homólogo vladimir putin de reconocer los territorios separatistas prorrusos tetonix y lukans conocidas como dombas ubicadas en el este de ucrania este día la subsecretaria de estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental de eeuu emely mendrala se refirió a los juicios políticos en nicaragua y a la posición de daniel ortega ante la crisis en ucrania escuchemos parte de la conferencia virtual que brindó a periodistas nicaragüenses eeuu ha observado con alarma los juicios que se están llevando a cabo en contra de los presos políticos y las represalias contra universidades periodistas y sociedad civil incluyendo defensores de derechos humanos con estas acciones el presidente ortega y la vicepresidenta rosario murillo siguen demostrando su objetivo de infundir miedo y consolidar el control control autoritario de su familia sobre todos los aspectos de la vida en nicaragua hemos visto el trato brutal a todos los detenidos injustamente quienes únicamente buscaban un cambio pacífico mediante elecciones libres injustas no obstante el gobierno de ortega murillo nervioso ante la posibilidad de perder el poder ha elevado su control y ha castigado a la oposición política a los medios independientes a los estudiantes a los líderes empresariales y a los la sociedad civil a los detenidos se les ha privado del debido proceso y los llamados juicios se están llevando realizando de forma no transparente información fidedigna da cuenta de una serie de abusos que incluyen el confinamiento excesivo en tierra en interrogatorios frecuentes la negativa de atención médica alimentar alimentación insuficiente y privación de sueño estos abusos son flagrantes e inamecibles en todos los casos pero aún más en los numerosos casos que involucran a los presos de mayor edad y enfermos el general en retiro u autores murió bajo custodia custodia este mes en el caso de adoro cruz francisco aquí de esa casa y jose palais presos mayores de edad cuyo con confinamiento prolonga prolongado representa un alto riesgo para su salud el cambio de medida cautelar acaso a casa por cárcel fue un paso positivo haremos responsable al régimen por el bienestar de todos los presos políticos y repetimos nuestra llamada a su inmediata e incondicional liberación con ello paso a responder con gusto a sus preguntas muchas gracias señora subsecretaria hay alguna acción más contundente que el gobierno de los eeuu prevé para la dictadura de ortega nosotros tenemos varias medidas varias herramientas económicas políticas y estamos monitoreando la situación en el país hemos anunciado ya varias rondas de sanciones sectoriales individuales también y recientemente el congreso de los eeuu nos dio otras herramientas debajo de la ley de renacer lo estamos revisando y no tengo nada que anunciar en este momento pero 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 le cuento que estamos a cada rato observando monitoreando y contamos con muchas herramientas para abordar las acciones antidemocráticas a responder a acciones de corrupción abusos de derechos humanos y nosotros estamos dispuestos de utilizar las herramientas que tenemos como valor usted el papel de la maquinaria judicial que participa en todo este proceso me refiero a los jueces me refiero a los fiscales me refiero a los policías con respecto a los juicios y la situación de los de los presos políticos y los actores que están involucrados en en los abusos contra de derechos humanos de ellos los eeuu se unen a otras democracias e instituciones incluyendo la oea y la unión europea para presionar por el retorno de la democracia y en el pleno respeto por los derechos humanos en nicaragua y esto debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos nosotros hemos dicho varias veces que que condenamos los abusos por parte del gobierno del presidente ortega y la vicepresidenta la vicepresidenta murillo y estamos conscientes de que hay otros actores que participan en en esos abusos que llevar a cabo en las acciones y perpetúa a los abusos de derechos humanos y hemos anunciados hemos actuado con con las herramientas que mencioné sanciones y revocación de visas a varios actores en el gobierno por participar y por su papel que juegan en los abusos de derechos humanos como valor eeuu el sistema actual en el tema de la corrupción que vive en nicaragua mencioné que el congreso nos ha dado herramientas recién por parte de la ley renacer hay uno de ellos es agregar a nicaragua a la sección 353 la lista de actores corruptos y antidemocráticos con esta con esta herramienta nosotros podemos identificar actores que participan en en actos corruptos actos antidemocráticos añadirles alguna una lista de actores publicado por parte del departamento de eeuu debajo de esa herramienta estamos monitoreando a acciones en el país acciones con vínculos a la corrupción y acciones antidemocráticas y no tengo nada que anunciar en este momento pero es significativo que nicaragua haya haya sido agregado a a esta lista por parte de la ley renacer que valoración hace eeuu sobre el respaldo de el respaldo que da daniel ortega a rusia en la invasión a ucrania es muy preocupante que el régimen ortega murillo haya elegido alinearse al gobierno autoritario de rusia y seguido su libreto de represión los eeuu continuarán apoyando al pueblo de nicaragua condenamos enérgicamente la decisión del presidente putin de reconocer como independientes las llamadas repúblicas populares de donetsk y lujansk y como expresamos cuando la duma primero hizo su petición esta decisión representa un rechazo completo a los compromisos de rusia bajo los acuerdos de minsk contradice directamente el alegado compromiso de rusia con la democracia y es un claro ataque a la soberanía y integridad territorial de ucrania consultamos a nuestros lectores si consideran que la posición de daniel ortega ante la crisis de ucrania es acertada o podría traer consecuencias negativas para el país escuchemos sus opiniones el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes ortega como siempre en su homogólogo lo que hace es apoyar y aplaudir todo lo que tiene que ver con las dictaduras en este caso nicaragua tiene un grave problema tanto económico como socio político y en este caso peligra que nicaragua salga del tratado de libre comercio y caiga en una profunda crisis peor que venezuela ya que nosotros los nicaragüenses sobrevivimos de las remesas de otros países y sobrevivimos del comercio de granos básicos y diferentes cosas que se cultivan en nuestro país es un gran grave error que la dictadura está cometiendo tantas cosas que nos ha venido ocasionando al pueblo nicaragüense y ahora con esa involucrada que se está dando o que nos está dando con avalar lo que están haciendo los rusos es desacertado del asunto igual que todo lo que él sabe hacer toma las decisiones con el estómago con el hígado no no piensa no no analiza que a la hora de las consecuencias feas no sólo va a hacernos desgracia al pueblo nicaragüense la familia él no está inmersa en una burbuja que va a estar fuera de alguna dificultad tal vez el problema económico no les vaya a perjudicar a ellos porque nunca les ha preocupado en los años 80 ellos eran los señores que entraban y salían a la diplotienda supermercados de como se llama internacionales y ese tipo de cosas y ahora pues ellos igual piensan que van a volver a hacer la misma va a hacer la misma situación que el pobre pueblo vamos a seguirnos comiendo las uñas matándonos entre nosotros y ellos haciendo de su ancha la verdad que con este hombre no hay futuro este apoyo que daniel le quiere dar al presidente vladimir putin sobre la situación de ucrania creo que es totalmente lo pone con una tarjeta más agregada al repudio porque totalmente él no considera que llegar a eso es es aumentar un poquito la guerra por los descontentos políticos militares creo que él no abona nada más que solamente el repudio del mundo y de los estados unidos claro por supuesto que es un gran error el que está haciendo daniel ortega con su apoyo a putin para ortega y murillo eso no es inmiscuirse en lo que no debería pero como es un criminal igual que putin es un represor igual que putin es un ladrón el que putin lógicamente lógicamente la lógica humana sencilla y de la gente de a pie que tenemos raciocinio lógicamente se va a alinear con otro criminal con otro dictador y algo busca algo busca con esa actitud cínica que rechazo y condeno que se vaya él y su familia a meter que se vayan a rusia pero que nos dejen en paz y esto va a tener consecuencias al país yo quería consultar que sobre el avance de la revisión que anunció a eeuu sobre la participación de nicaragua en el que recapta en el mes de octubre el capa de ere sigue siendo esencial para crear un clima económico estable en centroamérica y oportunidades para los pueblos de la región los eeuu son el principal socio comercial de nicaragua generando empleos salarios más altos y crecimiento económico beneficios reales para nicaragüenses reales y a la luz del grave deterioro de respeto por los principios democráticos en nicaragua los eeuu han tomado un número de medidas incluyendo denegar la participación del gobierno de nicaragua en iniciativas para desarrollar las capacidades comerciales y la asistencia técnica con respecto a preguntas adicionales sobre este tema pueden dirigirse al representante comercial de eeuu y vestir por sus siglas en inglés ya hay una decisión tomada acerca de suspender a nicaragua del cafta de a causa de las denuncias contra la administración del presidente ortega nosotros siempre conversamos con nuestros socios en el gobierno de los eeuu en otros en otros departamentos y agencias de cuáles herramientas que tenemos para responder responder al deterioro deterioro de la democracia y los abusos de derechos humanos y los principios democráticos en nicaragua nosotros en este momento hemos tomado un número de medidas incluyendo denegar la participación del gobierno en iniciativas para desarrollar las capacidades comerciales y la asistencia técnica y eso es debajo del programa del cafta de r y y con respecto a la postura oficial respecto a la situación de presos políticos lo que condenamos enérgicamente a la situación de abusos de derechos humanos a la situación en en cual los presos políticos se han sido mantenido en él y especialmente la la muerte de el de Hugo Torres de 73 años de edad que ocurrió durante su injusto y abusivo encarcelamiento por parte del régimen ortega murillo y seguir manteniendo detenidos a los presos bajo estas condiciones especialmente a los mayores de edad es inadmisible y hemos dicho y repito aquí que el gobierno ortega murillo ciertamente es responsable por el bienestar de todos los presos y que los estados unidos cree que el gobierno debe liberarlos inmediata e inmediata a y e incondicionalmente no tengo nada que anunciar en este momento sobre el cafta de r ni ni como los cuotas de azúcar pero le puedo contar que con el deterioro de respecto por los principios democráticos en nicaragua a nosotros siempre estamos analizando las herramientas que tenemos tanto los las herramientas políticas como las de económicas y y sabemos que la relación comercial con nicaragua que los estados unidos son el principio socio comercial de nicaragua y que otras presiones puede ejercer estados unidos en torno al casta tomando en cuenta que el casta no tiene una hoja de ruta para expulsar a un país existe como he mencionado en la posibilidad de de negar la participación de nicaragua en cierto respecto hablando de la participación del gobierno en talleres de capacidad asistencia técnica y y también estamos hablando con compañías que quedan que se realizan los negocios en países de caza de r para para ver cuáles son los problemas que tienen que tienen los compañías en países en la región la ley renacer contempla más bien establece que el departamento de estado debe enviar un informe al congreso sobre las relaciones de rusia y nicaragua máximo de 90 días esos 90 días ya se han cumplido ese informe ha sido enviado nos puede adelantar a algo al respecto el presidente biden firmó la entrada en vigencia de la ley renacer en noviembre de 2021 la cual manda un mensaje amplio y partidista y brinde a la administración nuevas herramientas para aportar las acciones antidemocráticas del gobierno ortega morrillo tales como agregar a nicaragua a la sección 353 lista de actores corruptos y antidemocráticos estamos trabajando con dentro del departamento del estado y también con otros actores en el gobierno de los estados de los estados unidos para cumplir que con los las la ley el entero y no tengo nada que anunciar en este momento sobre sobre reportes o informes al congreso se dicen algunos analistas políticos en nicaragua o fuera de nicaragua pero sobre nicaragua han advertido que ortega que está haciendo este viraje hacia las posiciones de rusia y china con la intención de convertirse en un interlocutor con los estados unidos nosotros hemos condenado o denunciado mejor dicho en la situación de los presos políticos y también creemos que es lamentable la que que nicaragua haya elegido alinearse con el gobierno autoritario de rusia hemos a los eeuu se unen a otras democracias e instituciones incluyendo la oea la unión europea para presionar por el retorno de la democracia y el pleno respecto por los derechos humanos en nicaragua y esto este debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos tomamos nota de que muchos familiares de los presos políticos llamaron a por diálogo y el gobierno debería mostrar una seriedad un voluntad real antes de que comienza este diálogo podría haber sanciones específicas y adicionales contra daniel ortega por su apoyo a rusia y la invasión de ucrania no tengo nada que anunciar en este momento pero es siempre estamos dispuestos de responder a acciones antidemocráticas o riesgos de la seguridad nacional debajo las herramientas que tenemos y repito que no tengo nada que anunciar en este momento gracias la información veraz y de primera mano está ahora no te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz tendencias la viralidad de las redes sociales el anuncio de las ventas de entradas para el concierto virtual del grupo coreano bts desató el entusiasmo de la fanaticada los llamados armys hicieron largas filas en las afueras de cinema metro centro para lograr el boleto lo que causó controversia en las redes sociales la situación dividió la opinión de los usuarios de las plataformas virtuales entre quienes se mostraron felices por lograr ver a su banda de kpop y quienes criticaron la aglomeración la organización y el gasto de 10 dólares de la entrada aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de vídeos en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y y y y y y Gracias.